Música Tercer domingo de Pascua del Evangelio según San Lucas Capítulo 24, versículo 35 al 48 Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan Mientras hablaban de estas cosas se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Ellos desconcertados y llenos de temor querían ver un fantasma pero él les dijo No teman, soy yo ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies Soy yo en persona Tóquenme y convénzanse Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo Y les mostró las manos y los pies Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría Seguían atónitos y les dijo ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos Después les dijo Lo que ha sucedido Es aquello que les hablaba yo Cuando uno estaba con ustedes Que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendieran las escrituras Y les dijo Está escrito que el Mesías tenía que padecer Y había de resucitar de entre los muertos al tercer día Que en su nombre se había de predicar a todas las naciones Comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios Para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús se vuelve a ser presente en medio de la comunidad Pero no debemos tomar dicha presencia Como la de un fantasma Es una presencia real Pero a la vez distinta Pero solo perceptible cuando los hermanos reunidos Alejan de sí el temor Y se sienten para comer juntos Ellos no acababan de creer de pura alegría Y seguían atónitos Dice el texto Tenemos los mismos elementos Que ya encontramos el domingo pasado En el relato de Juan Disípulos reunidos Esta vez los dos de Maús Que se habían separado de la comunidad Porque creían que todo estaba perdido La alegría por el encuentro La comida fraterna En que se comparte el único trozo de pescado Generalmente decimos que Jesús apareció A los discípulos Pero no se trata de una aparición Como si fuera un fantasma Y llegara de pronto Es descubrir por parte nuestra Una presencia permanente de Cristo Ahí donde estamos reunidos Los hermanos de la comunidad A cada hermano lo podemos ver Descubrirlo cerca de nosotros Darle el saludo de paz Compartir su alegría O su tristeza En esos gestos Reconocer la presencia del Señor Hoy vemos que el mismo Jesús Después de hacernos Descubrir que su muerte y resurrección Son el cumplimiento De todo lo anunciado En el Antiguo Testamento Nos surge a vivir Y anunciar la resurrección Para una conversión Para el perdón de los pecados La resurrección Es resucitar de un estilo de vida Para caminar en un nuevo estilo Pedro comienza recordándoles A los presentes Que ellos habían entregado La muerte a Jesús El que después Dios resucitó Pero enseguida explica En qué consiste aceptar la resurrección Y lo hace con ideas contrapuestas Primero les dice Se rechazaron al santo Al justo O sea rechazaron La santidad y la justicia de Dios O bien dicen Han dado muerte al autor de la vida Ahora deben arrepentirse Y convertirse Para que se les perdone sus pecados Los evangelios consideran La resurrección de Jesús Como una especie de juicio de Dios El juicio de Dios No se realizará solo El día de nuestra muerte O el fin del mundo Sino que ya está en marcha Sobre todo desde el momento En que Jesús murió Resucitó ¿Por qué? Desde el momento En que Dios le da la nueva vida Reconoce con esto Que Jesús era el justo Dios entonces Hace justicia con Jesús No permitiendo Que su cuerpo se corrompiera Pero por otra parte Cada uno de nosotros Has juzgado En la medida En que acepte La nueva vida de Dios O por el contrario Decida permanecer En el pecado Jesús resucitó Porque cumplió Fielmente La palabra del Padre Y esta es la opción Que debe hacer Cada cristiano Y en cada opción Somos juzgados Como justos O como injustos Si por ejemplo Optamos por el amor Contra el egoísmo En ese instante Sufrimos interiormente De una muerte A nuestro yo A nuestro orgullo A nuestra vanidad Pero también sentimos Dentro un nuevo aire Sentimos la paz La alegría Y la experiencia De haber renacido De haber resucitado En efecto Si vencemos En nosotros El egoísmo Tendremos después Paz interior Alegría Por eso Jesús fue Reconocido Como justo En ese instante Supremo Que optó Por la muerte Redentora ¿Qué significa Entonces creer En la resurrección De Jesucristo? Es resucitar Por medio De la conversión Resucitamos Cuando damos Ese cambio De vida El reino De Dios Comienza A ser realidad Desde el mismo Momento En que se inicia Nuestro proceso De conversión Muchos de nosotros Tampoco comprendemos Las escrituras Hemos interpretado La fe En la muerte Y resurrección De Jesús Como un hecho Espectacular Pero ¿Qué le sucedió A Jesús? Jesús murió Como hombre justo Y alcanzó Por gracia del Padre La nueva vida Y cada uno De nosotros Está urgido A elegir Entre uno Solo De estos dos Posibles caminos O por la vida O por la muerte O por el amor O por el egoísmo O por la paz O por las tinieblas O por la verdad O por la mentira O por la santidad O por el pecado Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete A este canal de YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres queridos Que el Señor Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones